La Municipalidad de Puerto Santa Cruz confirmó que el 9, 10 y 11 de febrero se realizará una nueva edición de la Fiesta Nacional del Róbalo. El evento central, como lo es históricamente, será la competencia de las 12 horas del Róbalo. Este año se realizará los días 10 y 11, sábado y domingo, por eso ha comenzado la preinscripción de pescadores con un valor de 10.000 pesos. Los interesados podrán solicitar información al mail turismompsc.yahoo.com.ar, al teléfono celular 2966 76 32 37 o en la Dirección de Turismo Municipal. En esta nueva edición, el certamen de pesca repartirá un total de 3 millones de pesos en premios. Primer puesto, un millón de pesos más trofeo. Segundo puesto, 800.000 pesos más trofeo. Tercer puesto, 600.000 pesos más trofeo. Cuarto puesto, 400.000 pesos más trofeo. Quinto puesto, 200.000 pesos más trofeo. Y del sexto al décimo puesto, elementos de pesca. Premios sorpresa y sorteos especiales. 9, 10 y 11 de febrero, nueva edición de la Fiesta Nacional del Róbalo en Puerto Santa Cruz. 9, 10 y 11 de febrero.